Muy buenos días amigos de Noticiero TN, sean bienvenidos a esta transmisión, a esta previa, previo al enfrentamiento entre Guatemala y México que se va a celebrar a las 8 de la noche del día de hoy. A mis espaldas se encuentra el recinto donde se van a enfrentar Chapines y Mexicanos, el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, será la arena de combate que albergará este encuentro. Nosotros venimos a trabajar desde muy temprano y le estamos presentando en sus pantallas tomas aéreas de cómo está el terreno que va a albergar este encuentro deportivo, las condiciones no son las mejores y es que hay que recordar que el territorio hondureño ha estado bajo alerta verde a causa de las lluvias y también que este recinto ha recibido diferentes quejas. La más reciente precisamente por parte de la Selección Mayor de Canadá que vino a jugar un encuentro correspondiente a la Nations League quien dijo que era esto prácticamente un pantano y por ello se deshabilitó a mitad de este premundial para ser uno de los recintos habilitados para los encuentros. Sin embargo, se ha rehabilitado para ser el estadio en el que se va a disputar este partido correspondiente a los cuartos de final donde México y Guatemala se están jugando el pase al Mundial de Indonesia. Anoche las calles en Honduras fueron una absoluta locura tras la clasificación de Honduras al Mundial pero el técnico fue bastante incisivo en que todavía están buscando el pase a Juegos Olímpicos. Mientras tanto, los hondureños a quienes consultamos esta mañana dicen apoyar al 100% a los guatemaltecos. Así que veremos qué pasa con el correo de las horas. Ese es el informe que podemos brindarle a muchas espaldas en el Estadio Olímpico donde México y Guatemala estarán jugándose el pase al Mundial.